Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser Con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mar, manchas que en mí están, se terminarán Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy, quiero contemplar tu faz Conocer tu amor y creer en ti Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Ven Jesús, llévame en tus brazos Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Ven Jesús, llévame en tus brazos Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Ven Jesús, llévame en tus brazos Ven Jesús, llévame en tus brazos